Quisiera susurrarte al oído Lo que yo mucho te quiero Ver una vieja pared Impide el pezal que ha ido Por leer tus pensamientos Mírame a los ojos, ricos al menos Esta vez con una mirada Puede que tus ojos negros Con el brillo de la luz Descifrar esa palabra Te lo diré en una canción De esas que hablan de la vida Una historia de un amigo Que enterró su corazón Por la típica mujer fría Ya no resisto más días Con un puñal en la espada Llegará el último tren Y ese día no hay para No hay para No hay para No hay para Esto es un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sabemos comprender Me echaré la vista atrás Y a seguir siendo amigos Ya no necesito más días Con un buggeré...